Sin lugar a duda la aportación de Conagua que lleva a cabo de manera permanente el muestreo de la calidad del agua y los parámetros de campo en pozos. Los niveles del agua al interior de la mina de Pinavete se han equilibrado junto con la mina de Conchas Norte. Tenemos el nivel actualizado a las 6 de la mañana y es en el Pozo 2 de 36.8 metros, Pozo 3 39.3 y en el Pozo 4 36.3. Hay que recordar que desde el lunes estos han sido los niveles equilibrados que mantenemos en la mina de Pinavete. El volumen estimado de agua desfogada desde el 3 de agosto es de 343.470 metros cúbicos. Además se tienen 13 bombas instaladas en 4 tiros de Pozo y en 7 barrenos con una potencia total de 940 caballos y un gasto de 475 litros por segundo. Cuando se cuente con los resultados de este estudio geofísico se va a ubicar con mucha precisión en dónde van a ir los barrenos para abatir lo antes posible el tirante existente. Esta es la meta para esta semana. Seguimos trabajando, señor presidente, de una manera muy coordinada, de una manera ordenada y además muy cercanos a los familiares de nuestros mineros. Todos sabemos que para ellos son momentos difíciles, así es que personalmente estoy platicando con ellos por lo menos dos veces al día. Informamos de nuestras acciones, platicamos con ellos, se les está dando una atención digna como merece y además de mucho cariño. Eso sería todo, señor presidente. Estoy a sus órdenes.